Y sabes que quizás que hoy me muero sin tu amor Y sabes que quizás después, miénteme, ahora no olvidas que no Tú, solamente tú, vienes conmigo mi amante, vienes conmigo mi amor Teníamos diferentes caminos, son cosas de destino, no se lo adivinó mi amor Que era sangre y humildo, éramos compatibles, pero se fue mi amor Tú, solamente tú, vienes conmigo mi amante, vienes conmigo mi amor No, 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 no